¿Qué pasa en otoño? ¿Qué pasa en otoño? Que a veces las mujeres subimos de peso en otoño-invierno, como que ya viene el calorcito y se me toma mi cafecito, me como una tortita. ¿Qué está pasando? Vamos a solucionar este tema con el doctor Edwin Birbao, que viene gracias a la TRIPLUS. Así que, Edwin, cuéntame, ¿qué pasa con nosotras? ¿Qué tal, Lorena? Claro, ¿qué pasa? Cuando empieza a cambiar el clima, empezamos a amanecer con estas mañanas muy grises y el cielo tiene mucha influencia también en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Y el hecho de que el cielo esté más gris, que ya no haya tanto sol, nos deprime un poco. Entonces nos hace sentir que nos falta algo, nos falta vida. Te falta algo. Y entonces esa búsqueda de este me falta algo nos lleva siempre a recurrir a lo dulcecito, a lo calientito, a lo azucaradito, porque eso nos prende un poco, nos da un poco de chispa. Y además existe la idea de que hace frío, entonces necesito calorías, ¿no? Claro, necesito calorías para estar súper, ¿no? Además hay este tema mental de necesito calorías porque está haciendo frío. Entonces empezamos a bajar la guardia en todo este tema que hemos venido hablando todo el verano, que es empezar a cuidarnos, empezar a mantener un nuevo estilo de vida. Entonces bajamos la guardia. Oye, como yo estoy más tapadita, mejor. Exacto. Bajamos la guardia porque empezamos a taparnos, a usar ropa más suelta. Y entonces justo hemos traído un panel como para que nos sirva de guía. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Y estos son los grandes problemas que empiezan con el cambio de temperatura en la estación. Empezamos con la ropa más holgada y entonces esto ya nos disimula un poco el tema de sentirnos fit y nos empezamos a soltar un poco con los gustos y empezamos a escaparnos por los chocolatitos, por ejemplo, los dulces, que son los que nos empiezan a provocar más en estas épocas. Y lamentablemente... Además uno dice, ¿un chocolatito que está? No, ¿no les ha pasado que ustedes mandando a las amigas y dicen, pero tómate un chocolatito, es un turquito hoy día que se te importa. O vamos a tomarnos un lonchecito, ¿no? No, el lonchecito. Bueno, entonces tenemos chocolates. El problema de estas partes es que sí, el chocolate produce un efecto gratificante en el cuerpo, pero va a sumar azúcares. Entonces si sumamos mucho azúcar, estimulamos una hormona que es la insulina y cuando la insulina es estimulada, nuestro sistema de quemar grasa se apaga. Entonces nos es difícil quemar grasa. ¿Ah, sí? Ese es el sistema clásico. Entonces tenemos que cuidar el exceso de esto. No decimos que no se puede comer un lonchecito, pero cuidamos con el exceso porque mucha azúcar no nos deja quemar grasa y si es mucha más azúcar en la que el cuerpo está utilizando, ese exceso de azúcar se va a empezar a guardar como reserva de grasa. Entonces nos va a llenar los reservorios. Entonces... Entonces esas son, digamos, las cosas un poco peligrosas. Exacto. Y no peligrosas por comerlas, sino por la cantidad. Exacto. Que no te excedas. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Sí, ¿qué hacemos? Empezamos a cuidarnos por acá. Entonces hay una parte de que no debemos descuidar igual las frutas, que en este caso podrían ser frutas cocidas, ¿no? Si nos gusta un dulcecito, preferible irse para una fruta y si la fruta fría no me provoca, empecemos con frutas cocidas. Sí. Compota de frutas. Sí, sé que me encanta comerme la manzana al horno. Manzana al horno. Quieres darte un gusto extra, le pones canela, le pones un poco de edulcorante y es un dulce en realidad. Con el dulce queda igual. Queda igual. Queda muy rica. Bueno, ¿qué más? Luego, el yogur, no es cuidar el yogur o los productos lácteos porque como empieza a haber menos sol, nuestra piel recibe menos estímulo y no producimos tanta vitamina D como en verano. Ya. Entonces hay que cuidar el calcio y la vitamina D. A ver. Y ya se empiezan a usar verduras pero en forma de preparación es caliente. Los guisos de verduras pueden ser una buena opción. Comer ensalada cuando hace frío tampoco provoca. Sí. Empecemos con cosas calientitas. Es que uno siente que lo caliente es comida. Exacto. Lo caliente es... Entonces usa tus verduras cocinas. Y además es engreidor lo caliente. Sí. Entonces necesitamos algo calientito. Necesitamos comer proteínas de origen vegetal. También es una buena opción. Es saciante. También caen bien en épocas de frío. Y empezar a utilizar frutas de estación. ¿Es cierto que las naranjas son una de las frutas que menos dulce tiene? Sí, pero el problema está que hay un error con el cuando uno toma jugo de naranja. A ver, cuenta. Cuando uno toma jugo de naranja sacamos el azúcar, sacamos el jugo y la fibra se queda fuera del vaso. Ay, tienes todo. Y además en un vaso promedio están tratando 3 a 4 naranjas. Mejor es comerla. Mejor es comer la naranja. Claro, porque a mí me encanta ese tema y antes de que te vayas te quería preguntar porque a veces en la calle me dicen Laura, porque yo como de todo. Pero, por ejemplo, si tú comes una carne, un pollo, si la acompañas con verdura es mucho menos probable que esta te haga engordar. O sea, digamos, la verdura tiene un... O la fibra tiene... Lo que pasa es que la fibra es muy saciante. Exacto. La fibra además forma como una barrera de protección que hace que se absorba más lento lo que estamos comiendo. O sea, siempre que comamos todo con alguna verdura... Es mejor sumarle verduras. Es mejor sumarle verduras porque nos causa saciedad, nos aportan nutrientes y nos aporta fibra. Y tratar de comer además las frutas con su cáscara, obvio la naranja, ¿no, chicas? Comer así con la fibra... Lo más que se pueda... Las que se puedan con cáscara, ¿no? Ahora, otra fruta que me gusta a mí también es la fresa que me parece que es bastante baja en la comida. Que también es bastante buena y llena de vitamina C y llena de vitamina C y de antioxidantes importantes. Entonces, comemos de todo pero ponemos un poquito de cada cosita. Cambiamos la temperatura, básicamente. Ay, me asustaste. Rubenita, ¿cómo te pregunta? Le voy a llevar su impulso al señor Pancho Arena y después de escucharte el dulcito le voy a llevar esto nomás. Lo suficiente para que no engorde. No, con una carne. Con una carnesita. Sí, porque necesitamos proteína. Claro. Si no, el sistema inmunológico se afecta sin falta proteína. No, no, no. ¿Qué te pasa? Ya hablamos de ese tema, Vilma. Ya, entonces, hacemos esas combinaciones que van a subir en verdad. O sea, el dulce de la fruta es más rico y más sano. Dejémoslo para una vez a la semana, para un tema muy especial. Pero lo habitual debe ser un esquema que se acerque lo más posible a lo natural. Y lo bueno es comer de todo para que no estés ansioso en querer comer. Y además, todo esto acompañado de un buen suplemento como es Donatrin Plus te va a ayudar muchísimo. ¿Lo contamos, Capito? La idea es mantener un estilo de vida saludable y hacer una vida normal. Entonces, lo que hacemos es adicionar un suplemento que sea saludable, que sea natural y con muchos estudios que demuestran que sí funciona y que ayudan a reducir esta grasa corporal que siempre queremos eliminar. Exacto, exacto. El efecto de adicionar a un esquema de vida saludable el suplemento que se llama Donatrin Plus es para reducir más eficientemente la grasa corporal y además reducir el número de adipocitos. Entonces, cuidamos que no se nos vuelva a acumular grasa en el cuerpo. Perfecto. Esa es la gran ventaja de tener un suplemento saludable y natural. Exacto, 100% natural y que además tiene té verde, como les decía, pero es descafeinado. Así que si yo creo que es así, no hay ningún problema. Vamos entonces a decir ¿dónde venden Donatrin Plus? Claro, está en todas las farmacias en FASA, Incafarma, BTL, Boticas y Salud y en toda la línea, en toda la red de tiendas de Metro y Wong pero siempre verificando que sea del producto del que estamos hablando que es en la caja del girasol. El de la caja amarilla, el que yo tengo, el del girasol que es el verdadero, al menos el que yo recomiendo, no dejes que te lo cambien y además está aprobado por la Asociación Peruana de Nutrición. Por la Asociación Peruana de Nutrición, sí. Aquí está, perfecto. Y lo encontramos y dijimos ¿dónde, no? Está en casi todas las tiendas, en todas las farmacias, sí. Muy bien, ahora sí vamos. Muchísimas gracias a Donatrin Plus. Entra a la web www.tonatrinplus.pe y encontrarás todos los testimonios y la información que a ti te interesa. Así que, muchas gracias. Gracias.